El Colegio Pastor Poeta en la localidad Toledana de Ocaña ha sido el escogido para dar la bienvenida al curso escolar 2013-2014. La presidenta regional, acompañada de numerosas autoridades regionales, locales y provinciales, ha inaugurado este centro educativo, uno de los nueve que se han construido o están en la fase final en los que el gobierno regional ha invertido 28,5 millones de euros. En la visita a las instalaciones se ha querido resaltar la importancia de conseguir la excelencia de la escuela pública. Ocho centros nuevos, queda otro que se está terminando también, pero no creo que lo tengamos todavía para este curso escolar, pero vayamos a tener nuevos centros nuevos, tanto de educación infantil y primaria como también de educación secundaria. Por eso, por ejemplo, el programa que hemos hecho este verano de Abriendo Caminos para que los alumnos de cuarto de la ESO, que tenían pendientes tres asignaturas y una de ellas al menos es Lengua y Matemáticas, puedan aprobar y no entren a formar parte de unos alumnos que no van a seguir estudiando, que han fracasado sus estudios. Tenemos que trabajar por tener una escuela pública con un objetivo de excelencia y de calidad. Eso es lo que hemos visto hoy aquí y eso es en lo que está trabajando el gobierno regional, también con los planes de lectura, y con el objetivo que tenemos de que en cinco años, en cinco años, todos, todos, repito, los colegios de Castilla-La Mancha, sostenidos con fondos públicos, todos los colegios de Castilla-La Mancha sean colegios bilingües. Durante el paseo ha conocido de primera mano el funcionamiento de las aulas, la clase de informática o el pabellón. En este centro educativo se han invertido 3,5 millones de euros y tiene capacidad para 540 alumnos. Unas instalaciones muy bien dirigidas y pensadas en interés del docente y del alumno, eso se ve a lo largo de la visita y se puede contemplar todos los días, y unas instalaciones que también han sido terminadas por una empresa que en su día paralizó unas obras porque no había dinero para pagar y que luego ha tenido también la posibilidad de volver a continuar esas obras y no ha pedido a cambio del tiempo que ha estado paralizada la obra a nada. Y yo también lo quiero agradecer en este sentido a la empresa constructora su vocación de mantenerse y de llevar a cabo este proyecto como también a los que lo diseñaron. Notas divertidas de la jornada. Esta apuesta por la naturaleza donde los alumnos han participado en la plantación de un árbol, el recreo en el que ha participado Cospedal con los escolares y la petición de la alcaldesa para contar con otra entrada al recinto y a la que tanto el presidente de la Diputación de Toledo como la presidenta regional han adelantado que se tomarán cuenta.